Esta noche a las 22.30 ¡Arrancamos! Marcillo te invita a vivir una noche a pura risa El mejor showmatch de todos ¡Ay, qué lindo! Preparate para divertirte de la mano de grandes humoristas Los recuerdos que me vienen de cada uno de esos, es impresionante No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una noche donde el humor será el protagonista ¡Andra! ¿Quién está? ¡Aquí está! Showmatch Esta noche 22.30 por el 13 Me quedaste debiendo un sueldo del 2002